¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Wirglock Z6. Hoy tenemos nueva figura para la colección. Ya viene en este formato nuevo, formato donde nos han cambiado el cartoncito y nos están haciendo referencia a los 40 años de Chira, cómo pasa el tiempo con este hermoso holograma acá que tienen todas estas cajitas. Quizás hasta que Way va a salir con este holograma, pero ya tenemos la Way donde viene Ranman Cartoon. Lo tenemos ya en las manos, está en la colección y obviamente que lo vamos a ver de mejor manera fuera del empaque. Nos han cambiado el color del cartón y nos han puesto acá a nuestro villano Ordak, que esperemos pronto verlo o tenerlo ya en la colección porque ya se ve, hay imágenes de Ordak en Cartoon y está genial. Esta figura en su tarjeta en la parte trasera nos muestra los otros personajes de la Wave, donde sería Mantena, Chira y Ranman. Chira la cumpleañera. Muy bien, esta figura nos muestra en este sector que puede mover los pies. Vamos a ver si tiene la acción de golpe o la acción de la figura, no lo sé. Y viene incluido la imagen acá de Chocotí, de la bruja, donde la podemos ir a ver en este capítulo. The House of Chocotí, la casa de Chocotí. Aquí podemos ver aquí el arte. Vemos a Ranman golpeando la puerta que le intentan abrir. Es muy poderosa, una puerta que es muy difícil de abrir. Y aquí está este chico, que está acá, que es el que estaba en la expedición, donde estaba el Melakata, Adam. Y está acá Ranman, que es el ayudante. Y desobedece las órdenes de Melakata y van igual hacia la casa de Chocotí. Es muy buen capítulo. Me encanta a mí la serie de Filmation. A algunos no les gusta, pero si quieren un poco saber de este capítulo, vayan a verlo. Es muy bueno. Así que, amigos, acá tenemos la figura. La vamos a sacar. La queremos ver bien. Y obviamente veremos unas pequeñas comparaciones con algunos de nuestros personajes Ranman que tenemos en la colección. Así que, vamos a sacarlo y lo vemos enseguida. Muy bien, amigos. Ya lo tenemos acá, fuera del empaque a nuestra figura. Está muy bien. Está muy bonita. Tenemos nuevo y gran personaje en la colección. En la línea Cartoon. Este viene con la máscara de Chocotí. Está muy bien, que por el otro lado es hueca y es flexible. Eso está muy bien. Y, por supuesto, trae un mini cómic. El cual viene con distintos... El que lo dibujó es otra persona y, además, caricaturesco. Y, aquí le vamos a dar una pequeña ojeada. Vamos a ver acá ya a Cheera. A Bow. Horda con sus naves. Acá podemos ver a He-Man también, que aparece. Y algunas princesas del poder que se pueden ver acá. Esperemos verlas en figura. Aquí están unos villanos mezclados entre la Horda y los Snake Men. Y, aquí está nuestra hermosa Chira. Qué hermosa se ve. Muy bueno. En la parte trasera, nuevamente, los personajes de la Wave. Y, también tiene, obviamente, el instructivo para desarmar las piezas, que es este. El personaje está bastante igual a la serie Filmation. Se ve bastante bien. Espero que ustedes lo puedan apreciar. Vamos a ver si le damos un poco de ruido a esto. Ahí sí. ¿Qué opinan, chicos? Está muy bien. Tiene los mismos colores que la figura vintage. Un pantalón verde. Zapatos, botas negras. Su armadura. Y, tenemos, giro en la cintura. Manual. Los brazos que tienen su buena articulación. Codo. El codo un poco duro. Codo bien. Míramé. Ahí se soltó. Mano. El otro brazo. Muy bien. Cintura. 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 Rodillas. Tiene articulación en la rodilla. En esta parte trasera. Miren. Tiene. Tiene articulación. De la misma forma que todas las figuras cartoon. Están un poco duras las rodillas. Les digo al tiro que con las rodillas hay que tener cuidado. Y la cabeza. Esta parte se desmonta. Y queda en nuestro personaje solamente con su túnica, su ropa, su cinturón. La cabeza viene. La cabeza viene. Ups. Viene bastante suelta la cabeza. Tenemos la cabeza. Y se ve. Esta armadura es sobrepuesta. No tiene opción de poder. Está muy fuerte la música. Parece. Ahí sí. No tiene opción de quedar fija. Queda suelta. Entra un poquito apretada. Al estar más chico acá. Y la cabeza es antes. Ahí sí. Muy bien. Muy bien. Este personaje viene sin arma. No tenemos el arma para este personaje. Y lo vamos a comparar de inmediato con nuestra figura de Origins. Que sí la hicieron con la acción de salto. Muy bien. Y este, claro, este es bastante igual a la figura de los 80 de la línea Vintage. Que sería esta. Donde aquí yo le presté esta arma de él. Y ocupamos las armas en este Vintage. Que al cual yo no lo tenía sin armamento. Este Vintage está bastante bien. Tiene sus desgastes por los años. Tiene por lo menos los brazaletes pegados. Y su acción está muy bien. Y si era desde este lado. Uy, no está funcionando ahora. ¿Qué sucedió? Quedó pegado. Le dio pánico acento. Ahí sí. Lo apretas. Y baja. Uy, no está funcionando. Perdimos a Rannmann. Rannmann es que es del año 82. Made in Taiwan. Está muy bien. Y también lo tenemos en esta pequeña versión que era de McDonald's. En donde al achicarlo también tenía una acción. Y también conserva el cinturón. La imagen del cinturón. Está ahí. Un poco los colores no son iguales. Pero el pantaloncillo verde. Botas negras. Bastante bien. Nuestro pequeño Rannmann del McDonald's. Así que genial amigos. Acá tenemos nuestra figura. Tenemos la otra cabeza de Orilles. Vamos a probarla acá. Cómo queda. Y cómo queda con este. De distinta tonalidad. Pero no se ve. No se ve mal. Se ve más pachacho. Se ve más. Claro, este es más. Levanta esta cabeza. Con el casco. Es distinto. Bien amigos. Esta queda mucho mejor. La cabeza original. Obviamente. Y. Sí, con la armadura queda mucho mejor que así. Si no me gusta mucho. Aquí está nuestro. Rannmann. Un grado heroico. De la versión cartoon. Ya está en la colección. Y está genial. No tiene acción. Sí tiene movilidad. Articulación en las rodillas. Y su faldón está. Y su faldón está. Tiene unos cortes para poder levantar las piernas. Moverlas. Así que está muy bien. Y obviamente trae la máscara de Chocote. La forma, el escudo, el símbolo. Ahí sí. A lo mejor está grabando muy arriba. Amigos. Y. Nueva figura en la colección. Lo sacamos del empaque y lo compartimos. Y ahora vamos a disfrutarlo ya fuera del empaque a nuestro Rannmann. Esperemos conseguir más figuras cartoon. O la que sea que nos falte. Para nuestra colección de Master of the Universe. Amigos. Sin más que decir. Un abrazo. Y nos vemos. En el siguiente. Chau chau.